Es la nueva Tiger 900, nueva con muchas modificaciones para dar zarpazo, para ser más fiera, para conseguir estar bien posicionada en el gran mercado de las Trail Off-Road, la Rally Pro 920-24, ¿qué cambia? Sobre todo hay cosas a destacar, el motor más potencia, 108 caballos, 13 caballos extra de fiereza, 90 Nm más 3, eso modifica el comportamiento de la moto porque como hemos podido probar aquí en Málaga, en recorrido off-road con Iván Cervantes, con otros pilotos, como Jeff Stanton, la gran leyenda americana, seis veces campeón de Supercross, no con Triumph, pero ha estado aquí porque es embajador de Triumph, eso ayuda a que sea más fiera porque rueda más rápido, más lleno, no utilizas tanto la primera, todo en segunda, sale muy bien de bajo régimen, tiene además este motor un nuevo sonido, ¿por qué? porque han mejorado el escape y la configuración del motor lo hace más lleno, lo hace todavía que el zarpazo es más grande, modificación por lo tanto en el motor para hacerlo más pleno, modificación en la posición de conducción para que el asiento sea más estrecho, un asiento que en la Rally Pro está a buena altura, hay otro asiento a 20 milímetros más bajo, pero la condición es de mejorar la ergonomía, con el manillar colocado 15 milímetros para atrás, siendo más confortable, siendo más fácil de llevar y lo hemos probado en la pista y tiene una gran confianza, sobre todo en el chasis, pisa muy bien de delante y da una grandísima confianza, es la gran oportunidad, suspensiones Showalas que lleva de largo recorrido, 240-250 en cada eje, neumáticos Michelinan aquí en estas unidades que son opcionales, frente a los Bridgestone que lleva de serie, incluso estas estriberas de aluminio más amplias también son mejores, porque completan una moto que es muy muy noble, de gran chasis, de gran sensación. ¿Qué más detalles han mejorado? Pantalla TFT, seis modos de conducción, incluyendo el Off-Road Pro, que desconecta el control de tracción y el ABS, una pantalla TFT como la de la Tegger 1200, es color y llamativa, más detalles que han mejorado, por ejemplo, toma USB que tiene, manillar con silent blocks, más detalles también que vienen a completar una moto, que por ejemplo incluye elementos de confort, como son los puños calefactados, el asiento calefactado, otros detalles también, la ergonomía, pues también la imagen, con estos paneles laterales diferentes, una imagen más agresiva, más felina y que le da también una superior presencia. Todo ello modificado, pero destacando sobre todo más potencia, más par, se puede utilizar mejor el motor, se puede llevar en segunda, en tercera, en campo, súper noble, una configuración de setting de serie de suspensión, que es muy suave, copia muy bien el terreno, una frenada espectacular con los frenos Brembo pinza Estilema delante, con bomba AJP que lo completa y con un gran sentir de seguridad, quizás frena demasiado delante, hay que tener tacto, pero gran confianza. En definitiva, grandes mejoras, sigue teniendo un gran confort, sigue teniendo pantalla regulable manualmente, sigue destacando por mayor potencia, mayor par, mejor posición de conducción con algunos detalles, mejor presencia y todas esas cuatro facetas en las que ha buscado mejorar, más actitud, más confort, más capacidad de disfrutarlo y más rendimiento del motor. En una moto, con ese recorrido de suspensión, con llanta 21 y 17 detrás y con una configuración que la coloca entre las grandes del mercado para tener un precio de 17.000, por encima de los 17.000 euros en la línea de la competencia, pero con un gran equipamiento de serie que incluye todo lo que le puedas pedir a una trail o una maxi trail, como es en este caso. Recorrido precioso, además ayer llovió, con lo cual hoy en Málaga, con una temperatura de 20 grados, casi veraniga, que ha sido récord de temperatura. En diciembre hemos podido tener recorrido de pista encontrando una gran tracción, encontrando una gran comodidad de uso, mucha confianza, sobre todo muy noble de pisar delante y de ir rápido siempre con respeto. En cuanto a las trail, una trail que puedes jugar mucho con ella, que tiene una ergonomía de apoyo en las rodillas muy buena, que ya no lleva las piezas de plástico como antes, que molestaban, que tiene una nueva gama de colores, como por ejemplo este naranja, gris y negro, que tiene también el chasis en negro. Una gran trail, una gran moto y en definitiva buscarle peros. La bomba de freno que sigue estando externa y que queda un poco expuesta a los golpes, el manejo del joystick para escoger los mapas no me gusta del todo. Estas estriberas que son opcionales a un condentado resbala un poquito, por cierto, el pedal del freno regulable en altura, grandes detalles, pero ya es una moto a la que en esta evolución, en esta New Generation, es difícil encontrarle algunos peros y algunos defectos. Y para completar nuestra visión de esta Tiger 900 Rally Pro, para dar un zarpazo, aquí está el Tigre, Ivan Cervantes. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué pasa? ¡Zarpazo! ¡Zarpazo! ¡Wow! ¡Tiger! ¡Tiger! ¿Cómo es el zarpazo de esta Tiger, Ivan? Pues la verdad que nos ha sorprendido muchísimo, Santi, sobre todo por la nueva potencia, ¿no? Esos 13 caballitos se notan muchísimo, sobre todo a partir de 6.000 revoluciones por minuto, que es quizás lo que le faltaba un poco a la anterior, ¿no? Salías de curva en una subidita y tenías que escalar marcha o jugar con el embrague. O sea, es más fiero, hay más zarpazo. ¡Joder! Sí, correcto, es más fiero, pero siempre con la filosofía de Triumph, ¿no? Del motor de tres cilindros que es súper progresivo, ¿no? ¡Ah, muy bien! Parece que se lo sabe, pero ya sabéis que Ivan es demente, es demente, demente. Y el par, ¿se nota mucho también? Se nota, se nota porque te ayuda, es lo que te comentabas antes, con una marcha más y a medio gas, pues tú puedes ir un poquito más progresivo, no tienes que ir tan enfocado en el pilotaje, ¿no? Te ayuda más en ese aspecto a la hora de pilotar esta maravillosa Triumph Tiger. Bueno, Tiger, Tiger, tigre, maravillosa, dice Ivan, pero evidentemente. Por algo, él es Torito, Tiger, no sé si… ¿Cuál de los dos es el más bravo? ¿Tú, más fiero? Yo creo que tengo que hablar con la compañía, porque hay que… El toro con el tigre, no sé si se van a llevar bien, ¿eh? No sé yo, hay como… Tiene que hacer una edición Torito. Bueno, Torito, edición Torito. Que es también la parte ciclo, que tiene… Es Torito también, ¿eh? Sí, bueno, lo que han hecho también es aligerarla estéticamente también, ¿no? Con unos paneles nuevos, hace que también la posición de conducción te ayude. Y eso es, ahí te veo, ahí te veo. Hay maya Torito, hay Torito guapo. ¡Viván! Una de las cosas que más les está sorprendiendo a la gente es la posición de conducción del manillar, está un poco más retrasada, y con unos dampers, bueno, con unos… Silent blocks. Sí, con unos silent blocks, que hacen que se mueva un pelín y eso no te transmita quizás una vibración y te hace más comodidad para pilotar. ¿Y la suspensión? Suspensión… El tigre salta. Sí, pero suspensión no han tocado nada, yo creo que han hecho algún setting un poco más durito, pero es la misma suspensión que el año pasado, ¿no? Dime, ¿por qué hay que convencer a la gente de tener un felino en la jaula? Bueno, pues simplemente porque la gente, si le gusta la aventura, creo que es la moto ideal para salir en ruta, tanto en asfalto como en off-road, aparte te dan la versión del 21-17, que es perfecta, ¿no? Porque le pones los neumáticos de taquitos y te vas a hacer un poquito de campo. El pingüin. Claro. Vamos a aprovechar una cosita, ya que está aquí, y esto… Iván, 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 que te dé un poquito el sol así, sin que esto… ¿Cómo va la moto de cross? ¿Cómo va la moto de cross, Iván? Muy bien, la moto de cross va muy bien. Llegamos en ella trabajando más de cuatro años y por fin vemos la luz al final del túnel. En este 2024, como ya sabes, sale al Campeonato del Mundo de Motocross, en MX2 y en el AMA americano, Supercross y Motocross. Muy contento de participar en este proyecto de lleno, muchas horas de trabajo y sacrificio, no os lo podéis ni imaginar las horas que han echado los ingenieros para hacer una moto tan competitiva como la que va a salir, la TF250 a cuatro tiempos, con ganas de que llegue al mercado, que será dentro de muy poquito, y que la gente, sobre todo, pues la apruebe y que se sorprenda. Y, sobre todo, dice, cuatro años, mucho trabajo, imaginar a alguien como Iván, que es torito, y que es expresivo, y que es, ole, 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 que mañana hay cole, cuatro añitos callado. Calladito, calladito, y me decían, ¿pasa alguna foto? No, no, no puedo, no puedo, prohibidísimo. Aparte, en muchos sitios de pruebas no nos dejaban tener ni el móvil cerca, o sea que lo han tenido mucho en secreto, hasta hace muy poco que no se ha desvelado el, digamos así, el proyecto en sí, y bueno, contento de estar en un fire, como se dice, ¿no? Un fire, ya sabéis, el 25 es su número, como los años que tiene, así que... Sí, ojalá. Ojalá, 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 el tibre. Ahí está descubriendo esta Tiger con el gran Iván Cervantes. Hola a todos, bienvenidos, estamos en la presentación de la Triumph Tiger 900, y con nosotros está la gran presencia destacada. Muchos lo conoceréis, sobre todo los del pasado, años 90, ese pasado gran campeón, seis veces campeón de Supercross, si no sabéis su nombre, de nombre Jeff, de apellido Stanton, así que con él vamos a hablar de la Triumph Tiger. Hi Jeff, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy bien, gracias. Bueno, tú eres realmente conocido, tú eres una estrella aquí en España, muchas personas conocen a ti desde el pasado, pero ahora estamos aquí, no con la motocross, podemos hablar de la motocross bike, tú estabas en la colisión. Bueno, eso es genial, ese es todo el capítulo. Estamos aquí con la Triumph Tiger 900. Primero, nos explica tu link con Triumph, lo que hiciste. Sí, sí. Así que siempre he querido hacer un negocio de avión en Michigan, y Triumph me llamó un día y me dijo, yo escucho que quieres hacer un negocio de avión, queremos vender bicicletas en América, queremos distribuirles con bicicletas, y así que ellos distribuyen Jeff Stanton Adventures con nuevos Tigres cada año. Así que mis clientes están rodeando nuevos bicicletas, como lo hicimos hoy. Sí. Así que tú sabes mucho de la Triumph Tiger 900, y ahora estamos con el nuevo modelo GR 2024. ¿Qué tal la bicicleta? ¿Qué tal la bicicleta? ¿Qué tal la bicicleta? Bueno, ¿qué piensas? Para mí es increíble. Sexta es un real Tigre. ¿Sabes? Sí. Sí. Sí, sí. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya a en la bicicleta, ya gordo, ya fiz la bicicleta. you know, en gatos ligas y en este tema bajo mayor de uncТilidad, así que un poco más rica mayor de el Bachנה que el trimestre, ya tienes sí, pero… es muy α a great time today riding here in Spain I loved it which is the best the best of the of the Tiger name but the engine there the frame for you with us all the only you know what I'm amazed every time I ride them I think the bike handles great we rode in the dirt today and it's just flawless it works great in the dirt on the road but the new engine 13 more horsepower it can get you out of trouble when you need it I just I love the response of it do you like the suspension also the feeling of the front for the circus or but absolutely I mean for cash for casual adventure riding this thing is flawless it's flawless it is right in position also gear the breathing is excellent absolutely it's comfortable for most people you know a few little changes on seat heights bar adjustments and and you're dialed you use a standard bike so yes I use standard bikes in the USA just like you would buy because we want people to ride these and and go purchase new Tigers and also you do some motocross with a Tiger or something like this or something extreme not so much with a Tiger looking forward to the new motocross bike coming out here real soon I still ride moto all the time and I instilled I have a love for motorcycles whether it's a Tiger or a motocross bike I just enjoy riding and yes also we've been now so riding on the road what about the GT Pro you like it also of course but how are you feeling it's not my favorite I mean it's a great bike it's basically the same if you a few small changes different front wheel I prefer the rally but it's just as comfortable for somebody on the road that's not gonna get in the dirt that much right there it's a great bike it performs the same on the road but if you want to get in some rough gnarly technical stuff this is your yeah I think like you it's the same I prefer this also on the road that change all the way the everything I feel we are playing a lot with the bike so it's an excellent bike so just it's a real Tiger absolutely it is say you know a lot about the new Triumph Tiger 900 with Jeff Stanton and we continue now we have to talk about the GT 900 thanks Jeff welcome to Spain bienvenidos thank you hola un saludo a motoverde you say saludo motoverde saludo motoverde yes you've got it thank you